Hola y bienvenidos a Europa Hoy, el programa de actualidad europea de France 24 en español. Yo soy Esther Herrera Caro desde el Parlamento Europeo en Bruselas. Es un placer saludarles. En el programa de hoy abordamos la situación económica en Europa. ¿Se acerca la región y el mundo a una nueva recesión? Antes de pasar al debate, hacemos un repaso a la situación económica actual. La guerra en Ucrania, que estalló a finales de febrero, empeoró las perspectivas económicas mundiales. La inflación está marcando récords en la Unión Europea y el resto de países del mundo, sobre todo en temas de alimentos y aumento de precios de la energía, lo cual dificulta que las familias puedan llegar a final de mes. Y el panorama económico empeora al añadírsele las consecuencias de las sanciones impuestas a Rusia. El incremento en los tipos de interés tanto en Estados Unidos como por parte del Banco Central Europeo y un ligero retroceso en el crecimiento económico de China, debido en gran parte al cierre de algunas de sus compañías por su política de COVID-0, provoca incertidumbre entre los inversores ante el temor de una recesión. La directora general del FMI, Cristalina Georgieva, admitió un escenario sombrío en los próximos meses y no descarta una recesión, tampoco la OCDE. Sin embargo, las instituciones y ministros de finanzas europeos se muestran confiados en que se puede evitar siempre y cuando Rusia no corte por completo el suministro del gas a los ciudadanos europeos. Aunque Bruselas no es tan optimista, y según sus cálculos, estos riesgos sí podrían causar el decrecimiento. La Comisión Europea, por el momento, cree que podrá sortearse la inquietud gracias al plan de recuperación post-pandemia que inyecta dinero público y privado en los países. Y para entender a qué se puede enfrentar la Unión Europea en los próximos meses, contamos con los eurodiputados y economistas Jonás Fernández del Grupo Socialdemócrata. Bienvenido, Jonás. Buenos días. Y con Luis Garicano del Grupo Renovar Europa. Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias a los dos que estáis aquí. Primero de todo, me gustaría empezar con una pregunta. ¿Hay que temer una nueva recesión? Yo creo que sí. El Banco Central Europeo nos dio un escenario que llamaron de escenario pesimista, en el que estábamos en una situación de esta inflación. Y yo creo que los argumentos necesarios para que se acerque a ese escenario están ahí. Y básicamente, yo creo que debemos de partir de que lo más probable es que nos corten la energía, el gas, por parte de Putin. Eso es el ministro francés, acaba de insistir en esta posibilidad. Y con ese corte de energía, pues tendríamos una subida fuerte de los costes de energía y una caída del PIB. Con lo cual, yo creo que ese escenario, el Banco Central Europeo hablaba de 6% de inflación, 2% de caída, de crecimiento, por el año que viene es perfectamente, 2% de crecimiento es perfectamente. De crecimiento, sí. ¿Jonas? Bueno, sin duda, ese es un escenario posible. Y probablemente, a la vista de la evolución de las noticias, fundamentalmente en temas energéticos, ese escenario gana probabilidad. Pero es cierto que en estos momentos, el escenario central sigue siendo de una tasa de crecimiento positiva, con una inflación, obviamente, más alta de las que veníamos observando en el pasado, pero lejos de la estanflación. Bueno, estamos con tasas de crecimiento positivas, en el escenario pesimista del BCE, tasas de crecimiento positiva e inflaciones altas. En cualquier caso, es verdad que el escenario es susceptible de empeorar, porque los elementos que hay encima de la mesa, como decía, apuntan en esa dirección. Y, por lo tanto, hay que estar muy alertas, podríamos decir. Estamos hablando de una posible crisis económica derivada por una crisis energética. Energética. Recientemente hemos sabido que el gobierno francés quiere nacionalizar la eléctrica EDF. Alemania también quiere salvar a su geante energético, Uniper. ¿Nos estamos acercando a esta tendencia de nacionalizar compañías energéticas, como ocurrió en la anterior crisis en que se rescataron a los bancos, por ejemplo, Luis? Yo fui muy crítico con aquellos rescates, porque no me parece bien que se rescate a los accionistas. Yo creo que habrá veces que una compañía se hunda, porque ha prometido unos precios que no puede cumplir. En el caso de Uniper, de una manera muy errónea, porque se apoyaba en una certidumbre de energía rusa, que no existía y que debería haberlo sabido. Con lo cual, yo entiendo que el gobierno alemán pueda tenerles que rescatar. Puede ser, si hace falta para mantener el suministro, puede ser. Pero de ninguna manera me parece que eso incluye a rescatar a sus accionistas. Es decir, los accionistas compran unas acciones, esperan un retorno, si les va bien, pues ganan, y si les va mal, pierden. Lo que no puede ser es que si la empresa va bien, gano, y si va mal, me rescatan. Eso no puede ser, que es lo que pasó durante la crisis financiera con muchos bancos, como recordamos Citibank, por ejemplo, un macroamericano muy grande, un año después del rescate, AIG, lo mismo, una aseguradora, un año después del rescate, estaba dando bonos millonarios, porque les habían salvado a pie el gobierno y luego ya volvieron a ganar dinero. Jonás, nos acercamos a esto, a rescatar ahora energéticas. Bueno, yo creo que el caso, por ejemplo, de EDF en Francia es más un rescate que una nacionalización, podríamos decir, si nos evoca algo las palabras rescate y nacionalización. En cualquier caso, bueno, pues parece que el sector energético está en el centro de la crisis, probablemente vamos a ver cortes de suministro, llevamos tiempo peleando por aumentar las sanciones, y va a ser la otra parte quien realmente acabe bloqueando las ventas de gas a Europa, muy probablemente, y en ese caso tenemos un sector industrial energético, pero también industrial muy tocado. que además tiene conexiones con el sector financiero. Alemania, es decir, el núcleo económico de Alemania, esas medianas empresas familiares, industriales con costes de la energía muy barata, pero además con costes de financiación muy barata, porque se financian fundamentalmente a través de Sparkassen, que no tienen propósito de beneficio, y por lo tanto hay una transferencia de los beneficios implícitos del sector financiero al sector industrial, que hasta ahora ha generado los superávit por cuenta corriente desde hace muchos, muchos años, y ya estamos en números, en saldos negativos en la balanza comercial. Por lo tanto, el sector industrial energético está en el centro, pero como siempre el sector financiero está muy cerquita del problema, y veremos a ver si solamente vamos a observar intervenciones en el sector energético, o si pudiera haber intervenciones también en el sector financiero. Habéis comentado, la inflación ahora está en el centro de la preocupación de muchos ciudadanos. El Banco Central Europeo anunció una subida de los tipos de interés, pero ya habíamos visto que la Reserva Federal se ha adelantado. Algo que esta subida de tipos de interés que ha anunciado el Banco Central no se producía desde hace más de 10 años. ¿Es algo positivo, a pesar de que esto también tiene una repercusión en los bolsillos de los ciudadanos? Bueno, es positivo en el sentido de que es necesario normalizar la política monetaria y luchar contra la inflación, bueno, en ese sentido es positivo que lo anuncien. No lo han hecho, de momento no han hecho nada, de momento lo que han hecho ha sido hablar. Pero yo creo que la implicación más importante es negativa, porque supone que tenemos la inflación fuera de control, que la gente va a tener que pagar más por sus hipotecas, que va a tener que pagar más por sus préstamos, las empresas más por sus préstamos, y que sobre todo, y esta es la consecuencia más complicada para todos nosotros, que los países más endeudados sufren un golpe desproporcionado. Cualquier subida pequeña de tipos, a quien debe mucho dinero le afecta mucho y convierte esa subida en un riesgo para su sostenibilidad. Entonces, lo que vemos ahora, ya hemos visto en Italia, menos en España, pero también lo que vemos es una percepción en los mercados de que ante la subida de tipos hay países que son muy vulnerables. Esta es realmente la mayor incertidumbre. Hemos hecho lo suficiente durante estos 10 años para que nuestra unión monetaria, nuestra unión económica, nuestro euro, la gente sabe que compartimos una moneda a todos los países europeos, sea lo suficientemente sólido para que, bueno, pues hoy los tipos suben y bajen y esta es la vida, para que eso no tenga consecuencias, digamos, expansivas, que se multiplican. O, por el contrario, la falta de un seguro de depósitos, un bono europeo, esas cosas puede llevar a que una subida de tipos deje a algunos países muy tocados. Y yo me inclino por la segunda opción. Creo que no hemos hecho lo suficiente y creo que el escenario de subida de tipos y de fin de las políticas de compras de activos puede ser muy peligroso para algunos países. Juanás, no se ha hecho lo suficiente, como dice Luis, ahora vemos que, por ejemplo, el euro está totalmente equiparado ahora mismo al dólar, algo que no ocurría en 20 años. Sí, bueno, veremos a ver cuál es la respuesta de política monetaria del BCE, porque siendo cierto que muy probablemente en el inicio de este shock está una subida de los costes. Realmente al inicio de este proceso inflacionario, en mi opinión, fue claramente una cuestión de oferta. Es verdad que con el tiempo eso puede ir infiltrándose a la demanda. Si el incremento de los precios energéticos se condensa, se internaliza en el proceso de fijación de precios, pero bueno, la situación es complicada. La política monetaria tendrá que acompañar, aún sabiendo que no solamente la política monetaria podrá acomodar la inflación, porque si creemos que solamente el BCE está al cargo de esta responsabilidad, sin duda vamos a un escenario de recesión y de inflaciones aún elevadas. Y por lo tanto yo creo que es necesario que las políticas fiscales de los países se acomoden a esta nueva situación y probablemente, en mi opinión, y ya que estamos en el Parlamento, sería oportuno yo creo que enmarcar un proceso de pacto de rentas a nivel europeo. Obviamente las competencias son nacionales, los agentes sociales juegan en la arena nacional, es ahí donde está la responsabilidad, pero en la crisis de la COVID la respuesta fiscal fue una respuesta fiscal nacional. Los ERTE, los avales, las garantías fueron respuestas nacionales amparadas en un marco europeo. Y yo creo que en la medida en que la política monetaria no va a ser suficiente, estaría bien que a nivel europeo hubiera, es decir, una cierta atmósfera política que ayudara a avanzar en ese pacto de rentas en nuestro país y en el resto, porque realmente la inflación está bastante más alta en otros países, aparte del nuestro, y probablemente ese entorno político, institucional, comunitario, que ha ayudado a orientar las políticas nacionales en cada uno de los países, pues quizás se podría hacer algo en estos momentos. Casi nos hemos quedado sin tiempo, pero quiero hacer una pregunta. Hemos sufrido una crisis económica, una caída del PIB histórica con la pandemia, ahora Rusia invade a Ucrania y estamos teniendo una consecuencia también claramente económica también. ¿Nos acercamos un poco a esto, a tener crisis cíclicas en un mundo cada vez más incierto? Bueno, la verdad es que ahora nos enfrentamos a lo que algunos han llamado una policrisis, una crisis de muchas dimensiones. Tenemos la crisis a medio y largo plazo, tenemos la crisis más grave, que es el calentamiento global, que esa va a estar así de fondo durante las próximas décadas. Tenemos también problemas en el euro, quizás, si no conseguimos resolverlos y si esto se complica a medio plazo. Y a corto plazo tenemos la guerra, la crisis energética, la pandemia que todavía no se ha acabado. Entonces, efectivamente, es un entorno en el que la incertidumbre es muy grande y en el que las herramientas europeas para responder no son suficientes. No tenemos un presupuesto europeo verdadero, no tenemos un seguro de opuestos europeo, no tenemos capacidad para tomar decisiones en política exterior, salvo por unanimidad. Entonces, nos encontramos en una situación en la que nuestra capacidad de acción y los retos a los que nos enfrentamos no están a la altura el uno del otro. Y entonces, bueno, yo espero que, como pasó con la pandemia a la que te referías antes, Europa se ponga a la altura de este problema y de este momento y se dote de sus instrumentos. Muchísimas gracias a los dos, Luis y Jonás. Nos hemos quedado sin tiempo. A ustedes les esperamos en el próximo programa de Europa Hoy. Gracias por ver France 24 en Español.